Música Nos vamos hoy con más detalles de lo que serían esos escritos de Robert Jobson que no se paraba de hablar de ellos en las últimas horas por supuesto y que mucha gente quería que le diera un poquito más de vueltas a lo que es este libro que sería como un poco lo último, ¿no? de la Casa Real Británica y algunas personas en los comentarios me decían que siguiese un poco con este tema de hecho hoy vamos a comentar más cosas y es que el príncipe Guillermo parece que ha ocultado según varios medios importantes informaciones sobre los impuestos y las finanzas del ducado de Cornualles dicen que el príncipe William ha optado por retener más información sobre el tema de las finanzas todo esto sabemos porque antes era su padre quien tenía estas finanzas ahora le toca a él, él es el príncipe de Gales y también tenía esos deberes en el ducado de Cornualles por supuesto nos recordamos que la duquesa de Cornualles, ¿no? que era Camila Parker Bowles por supuesto pero hay una finca que Guillermo heredó cuando se convirtió en el heredero al trono que se muestra que ha retenido gran cantidad de impuestos que paga sobre sus ganancias de hecho las cuentas de este último año completo en el que Carlos fue príncipe de Gales se habían revelado que había pagado voluntariamente 5,9 millones de libras en impuestos sobre esa renta aunque el príncipe Guillermo como el duque de Cornualles número 25 dicen que se iba pagando impuestos sobre la renta de la misma forma que el número 24 que sería el duque, el príncipe Carlos o actual monarca decían que su gabinete había decidido no revelar el importe actual el anterior era de casi 6 millones de libras y actualmente no se sabe por esto mismo de hecho no está obligado a hacerlo por lo que parece pero hay muchos medios de comunicación que lo estaban criticando porque decían que era importante tener las cuentas cercanas a la familia real británica que se vea realmente lo que aquí han pagado de hecho el informe anual que sí ha sido integrado publicado un miércoles por el ducado de Cornualles mostraba que el excedente disponible para Guillermo, Kate y su familia había sido de 23,6 millones de libras esterlinas esto sería una pequeña reducción con respecto al año anterior causada por la administración y también por las propiedades incluso los impuestos se pagan a las tasas impositivas del Reino Unido los impuestos se pagan a las tasas impositivas estándar del Reino Unido una vez que se han deducido los costos oficiales de la cifra de 23,6 millones de libras varias fuentes reales de alto rango indicaron que la cantidad de impuestos sobre la renta que paga William es mayor del Rey Carlos pero el palacio de Kensington parece que se negó a decir cuántos impuestos pagó este 2023-2024 ni cuánto dinero quedó del superávit por el que se debería pagar más impuestos esto significaba que el informe sobre las finanzas de la oficina del príncipe de Gales fue mucho menos transparente que en el año 2021-2022 el último año completo en el que el príncipe Carlos tuvo derecho al dinero del ducado de Cornualles Guillermo y Kate emplean a menos personal que Carlos y Camila cuando tenían los fondos del ducado de Cornualles de hecho el actual príncipe y la princesa de Gales emplean a 66 personas mientras que su padre solía tener a unas 100 personas de hecho el 67% del personal de Guillermo y de Kate son mujeres y el 33% serían hombres el palacio de Kensington no tiene un objeto de diversidad en este caso para su personal según lo que dicen pero sí llama bastante la atención lo que sería el personal de un 67% de mujeres y el comité ejecutivo de la casa real está formado por 5 hombres el secretario privado de William que sería Ian Patrick el secretario privado de Kate que es Tom White el director de operaciones llamado Sean Carney el jefe de la casa privada James Benbow y el secretario de comunicaciones Lee Thompson de hecho llama la atención que algunos medios de comunicación en uno de los momentos clave de lo que había pasado con Kate Middleton hace unos meses decidía o bueno comentaban que William y Kate habían decidido incorporar y nombrar como CEO a Sean Carney que esta persona pues había estado en unos momentos y que luego lo habían reestructurado un poco para lo que sería esa organización y ahora estaban diciendo que sería el jefe de la casa privada aún así este señor en aquellos momentos salía en los medios de comunicación por aquello que planeaba un contraataque mediático en abril la casa real británica y por supuesto el palacio de Kensington de hecho la BBC incluso puso una alerta a su personal informativo ante ese posible o importante anuncio de la casa real en esas semanas en las cuales se hablaba un poco de este nombre el otro día contábamos algunos detalles de lo que serían los relatos de Robert Jobson en ese libro que ha salido hace tan solo un día pues en esa ocasión decía que la reina Isabel II pues estaba como supervisando entre comillas el matrimonio de los Gales The Telegraph criticaba muchísimo el libro y otros medios de comunicación también de hecho dijo como una frase de que Kate nunca se quejaba que si alguna vez a Catalina le había costado lidiar con las tensiones de la vida real que nunca se había quejado públicamente algo que se habían hecho Meghan Markle o Diana de Gales pero que ella era fiel a la corona ante todo algo que hasta este momento no se había dicho y él lo contaba por aquí de hecho él decía que el matrimonio de los Gales estaba muy bien que no había nada que ver aquí que con William a Catherine también le gustaba jugar partidos competitivos de tenis incluso ver series que veían Hon Lan o Game of Thrones cuando los niños estaban en la cama contaba él que les gustaba su estilo de vida discreto en Adelaide Cottage en Windsor y que seguían muy enamorados era la clave de la realeza decía puede que no tenga el atractivo estelar de la princesa Diana pero ha aportado estabilidad, empatía, glamour y una mente inquisitiva a la institución real el comandante Patrick Jebson el secretario privado de la princesa Diana cree que la monarquía necesita artistas reales tranquilizadoramente convencionales como Catalina ella tiene el futuro de esta dinastía real en sus manos decía y aparte añadía que ayudaba que Catalina como Diana tenían esa cualidad real indefinible pero esencial presencia en cierto modo se parecía mucho a la defunta reina Isabel II que ejercía su influencia discretamente sin sucumbir nunca al atractivo de la celebridad el rey, dicen sus allegados, tiene una fe inquebrantable en Catalina y la ve como el eje total de la monarquía moderna bueno, más cosas que relata ahora en clave Isabel II por supuesto que estábamos hablando me llama mucho la atención también otro de los titulares de Jobson y es que dice que William y Kate se había mudado a Windsor en el año 2022 para estar más cerca de Isabel II que la muerte de su amado Felipe había afectado mucho a la reina Isabel que había perdido a varios amigos cercanos que habían fallecido en rápida sucesión casi al mismo tiempo y en los últimos años había invitado a algunos miembros de su personal a invitarla a sus apartamentos privados para hablar de los viejos tiempos parece ser que tiene como un relato en este libro de uno de los personales en los cuales se coloca me dijo que ya no conocía a nadie de su personal o de sus sirvientes que la luz más brillante en su horizonte cada vez más limitado eran las visitas regulares y varias llamadas telefónicas por semana de su nieto William y de la princesa Catherine de los que se acercaba más que nunca Catherine había comprendido al instante que era importante que su marido estuviese geográficamente más cerca de su abuela Isabel en los últimos meses de vida por lo que habían decidido mudarse muy pronto a Adelaide Cottage una casa de cuatro habitaciones cerca del castillo en la finca de Windsor y esto marcaba una verdadera diferencia en su vida varios asistentes que han hablado con Robert Jobson le decían que William sabía que el tiempo con su abuela era muy valioso y estaba encantado de que como pareja hubiesen tomado esa decisión que luego como hemos visto a lo largo del tiempo se ha quedado parece que están bien ahí según muchas personas por esa seguridad que tienen en ese lugar pues sería un sitio idílico para los príncipes de Gales lo que se comenta también entre bastidores es que la reina Isabel II se sentía terriblemente frágil su última aparición en el balcón del palacio de Buckingham como broche final del jubileo de Platino requirió mucho coraje ya que sufría dolores constantes a causa de una forma de mieloma un cáncer de médula ósea pero ella siempre decía que había que verla para creerla su salud se deterioró rápidamente durante esos tres meses siguientes sufría terriblemente de pérdida de visión tenía dificultades incluso para levantar una tetera para llenar su taza de té fuentes cercanas a la difunta reina decían que su majestad apenas podía ver y que no tenía fuerza que se frustraba muchísimo porque odiaba causar un desastre al derramar el líquido sobre su bandeja y más si estaba caliente pedía una olla más pequeña y se frustraba cuando el personal se olvidaba y le traían la grande sabía que estaba muriendo pero a medida que sus fuerzas se iban agotando le produjo inmenso consuelo saber que la monarquía podía quedar en manos de las dos generaciones siguientes y en las manos de Kate Middleton y del príncipe William los herederos al trono evidentemente ella no quería ver nada de Rose Hambury ni ese tipo de acusaciones que se argumentaron en el seno de la familia de los Gales por supuesto algo que recordaba muchísimo a lo que había pasado con Diana cosa que dolió muchísimo a lo que sería Isabel II en aquellos momentos y produjo uno de los escándalos más grandes de la casa real británica hay mucha gente que dice que no debería haberse mudado a Windsor que la reina murió justo después de esto que los Gales no tenían ninguna razón para real para mudarse allí salvo el hecho de que necesitaban espacio en su matrimonio muchas personas lo creen así dicen que gastaron millones de dinero de los contribuyentes en renovar ese apartamento en el palacio de Kensington y que le habían informado a la familia real que ese apartamento sería su lugar para siempre pero muchos se preguntan por qué creen que algunos de los miembros de la familia real no siguieron la corriente cuando se supo la noticia de la mudanza incluso muchos se preguntan si no fue Robert Jobson quien había mencionado que los entonces duques de Cambridge les habían informado que Kensington sería su lugar incluso después de convertirse en rey o reina ¿qué fue esto realmente? ¿fue para justificar un pago de dinero de los contribuyentes? ¿o por qué los Gales no se mudaron de nuevo después de que murió la reina? ¿por qué se quedaron allí en esa cabaña con cuatro habitaciones? es un panorama bastante incierto muchos creen que se mudaron allí porque realmente ya no estaban juntos de hecho el mismo autor Robert Jobson y Palmer fueron dos de los que se enojaron mucho cuando se anunció oficialmente esa mudanza a Windsor porque sintieron que los Gales o Cambridge en aquel momento le habían mentido en la cara de que Kensington Palace sería su hogar para siempre pero Adelaide Cottage era una casita pequeña en muchas de las fotos solo se ve una pequeña parte pero realmente desde arriba podemos ver que es más grande de lo que se dice aún así mucha gente dice que le parece muy extraño todo esto de hecho bueno el libro de Robert Jobson dicen que se había armado a duras penas que va a ser un fracaso total evidentemente nosotros estamos hablando de pequeñas cosas de pizquitas por aquí y por allá de algunas polémicas y noticias que a mí me parecen interesantes para comentar por aquí en estos vídeos por supuesto y en este canal de lo que sería la Casa Real Británica vamos con más detalles también de lo que serían estas memorias o esta biografía y es que hay un titular que también bueno llama mucho la atención va un poquito en clave a los artículos que está soltando últimamente este señor y es que dice que la duquesa Meghan Markle estaba muy celosa de la lujosa vida de la princesa Kate Middleton dice que tal vez el rey estuviese intentando subliminalmente mostrarle a Guillermo que perdonara a un hermano y darle esa segunda oportunidad que tanto se habla en los medios era una fortaleza y no una debilidad que el príncipe Guillermo no estaba de acuerdo y en cuanto a su propio hermano en lo que a él respecta no había vuelta atrás luego vamos los celos de William y Kate lo que dice él es que al principio la reacción pública hacia Meghan fue abrumadoramente positiva con esos nuevos chicos de barrio decían acaparando la mayoría de los titulares hasta el punto de que Will y Catherine podían haber mejorado inconscientemente ese juego de prensa es que hubo rumores de mezquindad incluso muchos celos Will que esperaba ser tratado con diferencia debido a su lugar en la sucesión como el primero se había molestado cuando Meghan y Harry habían coincidido en ese compromiso matutino en Cardiff en enero del año 2018 que había coincidido con uno de los suyos era competitivo por naturaleza quería ser el mejor y el más vistoso incluso cuando se trataba de la cobertura mediática entonces ahí hubo muchos celos entre los hermanos Jobson insiste Meghan hizo llorar a Kate Middleton es lo que él está comentando en estas memorias dice luego se supo que cuatro días antes de la boda Meghan aparentemente había hecho llorar a Catherine durante aquella prueba de los vestidos de las damas etcétera pero esta versión luego fue desmentida rotundamente por la nueva duquesa de Sassus quien afirmaba que Catherine le había hecho llorar y que la confrontación realmente iría sus sentimientos y había sido un punto de inflexión en su relación los cínicos señalaron que a Meghan no le resultó difícil derramar lágrimas una vez se jactó de su habilidad para hacerlo como actriz diciendo oh puedo hacer eso también así que Jobson insiste que fue al revés el borrador original de la declaración había sido mucho más suave pero tanto William como Catalina habían querido endurecerla y fue la propia duquesa de Cambridge la que ideó la poderosa frase de los recuerdos pueden variar su marido también cuestionó las acusaciones y dijo a los periodistas no somos una familia racista en absoluto en aquel momento de hecho por lo que estaban diciendo era que William no quería que Meghan usara las joyas de Diana esto es lo que le habían dicho supuestamente a Robert Jobson y que él coloca diciendo que todavía estaban preocupados por la boda y que le habían dicho o pedido garantías a la reina de que la novia de Harry no usara ninguna de las joyas de la princesa Diana todo esto a pesar de que a su propia esposa se le había permitido usarlas parece que había aquí una confrontación bastante real desde dentro del palacio y obviamente entre los fabulosos cuatro que tanto se hablaba en aquellos momentos pero realmente parece que desde dentro había muchos celos muchos celos en los cuales a William no le gustaba en absoluto que se usaran las joyas de su madre en la boda de su hermano y su novia como él decía en aquellos instantes Meghan Markle pero si la mano de Diana Spencer sobre esa foto fue invisible Harry y Meghan con luz y taquígrafos han sacado su propio fotorrelato en el que son al mismo tiempo modelos fotógrafos productores y principales beneficiarios económicos podría decirse que Lady Di y Harry actuaron en defensa propia para defenderse de los ataques y contar su relato el libro habla de muchas cosas de la muerte de su madre Diana también sobre la incapacidad de su hermano y su padre para entender sus motivos para cortar con su familia diciendo que su hermano era su archienemigo sobre el funeral de su madre también sobre la prensa sobre la condición de segundo plato en la familia y también sobre las sustancias que él había consumido algunos medios también en las últimas semanas se llegan a preguntar si el príncipe Harry se podría divorciar hay este rumor en algunos medios como os digo y es que desde los primeros días de su relación Harry y Meghan Markle sufrieron un intenso escrutinio y críticas mientras intentaban superar todos los obstáculos que se les presentaba incluso frente a la adversidad es que la pareja está ahora casada ha prosperado en su siempre presente amor mutuo que incluso incluía la atención de una serie documental de Netflix y una entrevista de tu perfil con Oprah Winfrey pero sin embargo a pesar de todos los logros vale la pena suponer que la pareja ha pasado por tantas luchas como la mayoría de parejas casadas pero ellos incluso más si bien está claro que su amor mutuo es más fuerte que nunca el duque y la duquesa no han podido escapar de una buena cantidad de rumores y especulaciones y es que gran parte de ellas insinúan que se dirigen hacia un divorcio teniendo en cuenta lo popular e influyente que es el dúo dinámico y la frecuencia con la que esos nombres aparecen en los titulares más importantes de todo el mundo tiene bastante sentido que la gente se cuestione el futuro de su relación pero realmente no tiene tanto sentido que se quisieran separar en este momento evidentemente no hay información concreta o fuente creíble que sugiera que Harry y Meghan Mark se vayan a divorciar o incluso que estén pensando en el concepto de divorcio en este momento y es que a pesar de que un acuerdo con Netflix por valor de millones de euros está en terreno difícil y también los problemas con los deberes reales de Harry la pareja parece seguir fuerte y felizmente dedicada el uno al otro incluso si la situación de protección de seguridad de Harry no sería del todo buena sobre la misma base segura en los capítulos finales del libro Spare de Harry también habla sobre el tema de la soltería y cuando su hermano Willy en el año 2010 iba a casarse con Kate Middleton en ese momento Harry empezó a rayarse con el tema de estar soltero y en toda esa parte del libro también se lo cuestiona Harry decía en su libro que poco después de volver al Reino Unido la Casa Real anunciaba que Willy iba a casarse era noviembre de 2010 y la primera noticia que tenía en todo el tiempo que habíamos estado juntos ni siquiera lo había mencionado la prensa publicó nos quedamos por aquí en estos nuevos detalles y el relato sobre lo que sería esta nueva biografía de Robert Jobson por supuesto tiene muchísimas más que seguramente muchos de vosotros hayáis leído en su momento va sacando cosas de aquí de allá de otro lado y nosotros obviamente por aquí hoy vamos a o sea estamos comentando las últimas noticias obviamente sobre el tema que me parece que había salido en ITV si no me equivoco lo de que el príncipe Guillermo había ocultado esa información sobre los impuestos del ducado de Cornualles que a muchos medios pues le llamaba la atención y lo colocaban como una falta de transparencia por supuesto también todos estos nuevos relatos de los celos que habían surgido con los Assex y con los duques de Cambridge y actuales príncipes de Gales por supuesto Kate y William no olvidéis el like suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana con más Royal y nos vemos en el próximo vídeo 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 ¡Suscríbete!